No pretendía hacerse ver, observaba cuidándole Se marchaba a trabajar, no le nombraba, no Pero se acordaba con cariño de su nombre Conocía un poco de él, sabía que era un buen hombre Temía que algo podía pasar esas madrugadas Entraba todo el día, voy a suciar si se dormía ¿Qué ocurrió alguna vez? Sin horas y sin fecha, la caricia querida se fue Derrumbándose todo, quedándose solo Con el silencio que veo, esa cuestión no se hizo Pues dominó el respeto y un cariño sentido del hijo Era una promesa de amor por alguien Necesito que se le quisiera Dime si escuchas el posar de las aves al verde Una linda flor presumía cuando un atardece Era naranja con el borde azul Y no se hizo el piso 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 Gracias por ver el video.